¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Monster Hunter 1 Y Alba ¡Alabla! Y bueno, estamos aquí otra vez en... Monster Hunter En Golden Sun Pues eso es lo que yo he dicho Claro, claro He dicho un Alba kawaii ¡Y Alba! Hombre, pero que tú eres kawaii esa de... Como decir que yo así curo, amo O sea, puedo estar de todo el mundo Pues sí, bueno, claro Vale, te voy a guiar básicamente Porque ahora no tienes que ir Pues no Tienes que ir de nuevo Al bosque de Tread ¿Vale? Ok A ver si me acuerdo dónde estaba Hombre, tampoco has hecho un viaje muy largo, ¿eh? Ya Bueno, bueno A ver que leo un poco para saber lo que viene Venga, todos a por el gnomo Cerda Cerda Alguien va Alguien va a subir el nivel Creo que ha sido Gareth 15, 15, 14, 11 A este A este le quedan 234 para subir el nivel Y a este 652 Mira cómo corro Vale, ya sé dónde tienes que ir Por ahí Por ahí no iba Sí, por ver Por ahí estaba el bosque Sí Habría que cortar una caverna Pero es que la caverna Pero es que la caverna te la has pasado La caverna estaba para la derecha Que no, cariño, que está aquí Joder, sí que estoy yo desubicada entonces Ay, que poca fe me tiene Sí Pues sí, estaba desubicadísima Pensaba que estaba para la izquierda Pero aquí era para el cofre, ¿no? Efectibio No recuerdo ya, sí Piri, piri, piri Vale, aquí me dijiste que con congelación se hacía algo Sí Los charquitos, volver a hacer las columnas O sea, bueno, este obviamente no Porque Se derrite, vale, bien Bien Cómo malgastar sinergia parte 1 A ver, igualmente No, pero... No recuerdo, hay una forma de... Con lluvia, ¿no? Pero todavía no tienes esa sinergia Con la sinergia lluvia Puedes apagar el fuego del suelo Para poder hacer La columna esa de ahí, ¿sabes? Sí, sí Pero todavía no tienes lluvia Pues nada Creo, vaya, no la tienes, ¿no? No, no, no No, no puedes Que hoyo con hielo también se podría apagar Pero bueno No, tú tiras un bloque de hielo al fuego y van Y se te derrite, vamos a ver Depende de lo grande que sea el hielo Que se te derrite Ya, y el agua luego cae y se apaga El fuego Lo cae Vale, ¿esto que me decías Gera? Que pues para que cuando estés arriba Donde la zona del cofre para poder bajar abajo Vale, ¿y cómo se sube a esa zona del cofre? Ah, vale, con los bloques de hielo, vale Digo yo, ¿no? Pues a ver A ver el caminito de donde lleva Ah, lleva otra puerta por ahí No lo sé, supongo Cuando tengas eso o algo podrás hacer ahí ¿Esto? Esa necesitas la sinergia planta Madre mía, te estoy descubriendo aquí todo Ya, bueno, ya se me olvidarán cosas A ver, ¿y qué más da si te lo voy a recordar yo? No vale, tienes ayuda de la waifu Hombre, es que si no Me tiro capítulos enteros dando vueltas ¿A dónde estás? ¿Se va por ahí? Pues la verdad es que ni me vuelvo Madre mía, este hombre se me va a perder por el mapa ¡Ponte un mapa! Pon un mapa Pon un mapa en tu mundo, ¿no? Creo que si le das al R Al R o al L Te sale el mapa ¿Ves? Madre mía, que puta ama soy ¿Colima? Tienes que ir al bosque Al bosque Al bosque de Colima Vale, pero era para aquí Me acuerdo porque había que cruzar No sé cuántos puentes, creo que eran dos Ajá, ajá, ajá El otro es Bilibin Me acuerdo que hay algo de Bilibin Dale, no, mam No, pero ahí no... Pero eso ya hemos pasado, ¿no? Tú mira el mapa, Iván No No Barricada de Bilibin, Colima ¡Barricada! ¡Barricosia! Eh... Vale, si calla Si calla en plan de que no me acordaba que... Me callo, pa' una vez que no estoy hablando Oh no Estos árboles aquí no estaban Dios mío Hay gente muerta ahí Será arrastrada corriente abajo si nadie la trae hasta la orilla Vale, espera, que te arrastro Arrastra, que eres un arrastra Acá no te arrastra No te arrastra Caral en el río después de empujarnos Ha sido terrible, ¿cómo es posible que exista gente así? Ha sido la Menarda Petarda Eh? Karo, Menardi y los demás No es que me colima Ni de una cerda No, el coñazo ahora es volver a dar un detrito. ¿Cómo es que ahora lo puedo curar con plegaria, no? No, Iván, piensa un poco lo que has hecho. Ah, vale, el agua, vale, sí. El agua bendita. Punto y minipunto para el equipo de Mosque. Punto. No, juego, set y partido. Y partido. Como decía Hades. Vale, como se dice en tenis, vaya, prácticamente. Juego, set, partido. ¿Cómo me gustaba de pequeño? Bueno, y ahora, ¿qué cojones? Hades. Es que es mi villano favorito de Marvel, de Disney. Bueno, técnicamente Marvel pertenece a la misma Disney, pero... Yo de Hades tengo el fanart ese, pero me molaría repetirlo, la verdad. Es que los fanart que hice en el 2015 me quedaron muy amorfos. Dejámos. A ver. Nooo. Las verdades como son. Nooo. Más amorfos me quedarían a mí, créeme. Los cinco o seis primeros que hice quedaron muy amorfos. Ya te digo yo que más amorfos me quedarían a mí si los intentase ahora. Bueno, pero eso no quita que yo los quiera repetir, pero esté mejor. Belly, Belly. Bueno, que te mete un puño ahí como Ramsés, esta guay placa. Yo te gritaré al oído. Bueno, no te gritaré, no. Te asesoraré. Liberanos. Ahora sí, con voz, con voz sexy. De Sáturos. Liberanos. Liberanos. Esquerda. Esquerda, guarra. Cerdita. En plan súper forno todo. No, no, ya, ya. Te has venido arriba. Cerdita. El cerdita ese, vamos. Se van caído las bragas al suelo. Oink, oink. Hacer un oink porno ya no... sexy, ya no queda bien. Ven, cerdita. Te imaginas oink, oink. Oink, oink. Cualquier día vuestro. Abeja apareció y me imagino estos en plan, ¿qué te habéis hecho? ¿Qué te habéis hecho? En la vida real intentamos apartarlos con manos. Aquí le pegas un mazazo y viste. Perdona. Tienes que especificar. Abeja de tres metros de alto con una espada en la mano apareció. Es cierto, güey. ¿A dónde vas? Ahí va. No sé, igual, cariño mío, a intentar cruzar. ¿No puedo? Sí. ¿No puedes? No, mira. Ah, vale, vale. Joder, qué coñazo, tío, esto. Ya te lo pudieran haber dejado como lo dejaste. Es que me da mucho coñazo. Lo de esperar a que se baje el agua y todo eso. Es en plan, como no tuviste suficiente, ¿sabes? Pues repítelo otra vez y total. No, que ahora es mover un tronco, ¿eh? Ya bueno, pero hostia, qué coñazo. Con la palanquita arriba y abajo. Arriba y abajo, ¿eh? Madre mía, ¿cómo estás hoy, eh? Madre mía antes, cariño. No hace falta, es que lo leas. Sí. Sí, por eso no lo he leído. Uy, Zahonga, no, mires, atrás. ¿Cómo te atreves? ¿Me estás nombrando mi reina? Otra vez. ¿Por qué? Digo, coge mando para que no le des tantas hostias al mando. Y le das hostias al otro mando. O sea, para que no le des hostias al teclado. O sea, para que no le des hostias al teclado. Hola, señor. Igual tengo que meterme en su interior. No, no. ¿No qué? No, ahí. O espérate. Mira que la acabo, ¿eh? No, ahí enfrente, ¿dónde está? Gareth usa el agua milagrosa. El agua milagrosa se filtró por la corteza. Es como, wow, 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 ya verás. Chubidón, Radi. Siento un gran poder que se extiende en mí. Madre mía, qué voz. La vida fluye nuevamente por mí. Mira cómo mira. Mira ahí, como Zelda. Tread. El bosque se ha recuperado contigo. Siento haberte preocupado tanto, Laurel. ¿Y vosotros, jóvenes, no teníais que pedirme un favor? Sí, Tread. Tienes que convertir a la gente de Colima en humanos otra vez. Sí, es cierto. Veo darle prisa. Poder de la mente. Eso debería bastar. La gente de Colima ya no está maldita. Tread. Tread no siempre ha conseguido este apellido de poder. Solo a partir de que hoy cayeran esas extrañas gemas del cielo. ¿Gemas del cielo? ¿Estará hablando de las piedras sinérgicas? ¿Crees realmente que las piedras sinérgicas crearon todo el problema? Realmente estaba molesto porque la gente había contaminado mi bosque. Incluso habían levantado sus hachas contra mí. Entonces, esas gemas cayeron sobre mis ramas. Y de repente, me llené de furia y la ira me cegó. A mí me alcanzó la gema cuando estaba llena de dolor. Nuestras acciones reflejaron los deseos de nuestros corazones, pero no teníamos ni idea. Esas gemas tornaron mi rabia en una fuerza incontrolable. ¿Las piedras transformaron a algún árbol joven, Tread? No. Solo los árboles ancianos fuimos afectados por las piedras sinérgicas. ¿Les ha ocurrido a otros? ¡Entonces lo mismo podría estar pasando en cualquier parte! Debiste haber luchado contra muchos monstruos hasta llegar aquí. Esos monstruos posiblemente fueran animales que fueron... Antes eran puros de corazón. Esas gemas han traído mucha maldad a este mundo. Vaya, Laurel, ¿también recibiste poderes? Diferente del Nioh, pero que brota de la misma fuente. ¡Laurel, ¿qué estás haciendo? Espera, pronto lo verás. ¿Qué has visto, Laurel? Es verdad, los animales se han convertido en monstruos. Y más allá del río... ¿El río que nutre nuestro bosque? Sí, un bosque malvado se ha levantado al sur del río. ¿Os dirigís hacia el sur por el río? Ese área será más peligrosa a medida que pase el tiempo. Si tenéis que iros, será mejor que os deis prisa. Estoy en deuda con vosotros. Habéis salvado el colima. Al bosque y a mí mismo. Que tus raíces siguen muy profundo y tus ramas abracen las estrellas. Oh, por favor. ¡Qué beautiful! Ahora que tengo este poder, ningún hacha volverá a tocarme. Partid sin preocupación. Porque yo les corto a ellos el pene. Básicamente. ¡Avejorro! ¡Cerda! 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 ¡Toma! 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 ¡Avejorro! Ya me has esquivado la muy cerda. El bosque de colima vuelve a tener vida gracias a ti. Protegeremos el bosque a partir de ahora. Muy bien. Vale, pues me tiro ahora. Eh, uso a huir, Iván. Sí, por eso. Pues si, ¿no? ¿Qué coño es esto? Imagina dónde tienes que ir. Pero me quedan cosillas para hacer. Hostia, me refiero a que vayas a colima. Que ya la gente ya no tiene la maldición. Ah, sí. Dependemos mucho de los bosques, pero dañamos el árbol sagrado. Quizás podamos trabajar para devolver la armonía al bosque. Esto es colima, la aldea de los leñadores. Lo diré con todas mis fuerzas. Esto es CO-LI-MA. ¿Entiendes? A mí nunca comete el pollo. Sin trabajo, colima puede volver a ser la pequeña y silenciosa aldea de siempre. Bienvenidos a la posada. ¿Queréis pasar la noche? Cuesta 32 monedas. A sobarla. Llevo años siendo leñador, pero nunca había visto nada parecido. Creo que regresaré a Ymi, junto a mi familia. Pues ahí te veo, todavía no te has ido. Solo soy un mercader, pero me convertí en árbol por estar en el sitio equivocado. Creo que, ahora que vuelvo a ser normal, me diré a Xi'an, que está cruzando el río. Xi'an. 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 ¿Sabes? Ser un árbol te permite pensar todo el tiempo que quieras. No jodas. Pues qué locura. Cuando era árbol aprendí a apreciar el sol. ¿Pero estabas encerrada en la tienda? Qué hostias. No compras nada. No. En la de armas sí que te aconsejaría comprar algo. Dicen que McCoy detuvo la construcción del palacio. Sin trabajo, todos los leñadores que vinieron a hacer el agosto se marcharán. Oye, señora, quítese del medio. Igual alguna hierba compro. Jaji, alguna hierba va a mi cuerpo. Ja, primo. La hierba. Pues nada, sigo dándome tickets de juego. Total, tengo pocos. Hierba antídoto. Voy a comprar tres para este. Voy a hacer que cada uno tenga cinco. No, uno no, joder. Pa, pa, Power Rangers. Pi, 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 pi. Tengo ya 14 tickets de juegos. Vale, pues nada, no tienen más... Más que ofrecerme. Cómo le gusta apartar a la gente. No culpes a las jaldianas para anunciar el dinero de McCoy. Cualquiera se sentiría tentado por tal suma. Y ahí estaba el... Dijín que conseguimos. Los viejos, ansiosos. Creo que mi marido me oculta algo. ¿Salvasteis Colima? ¡Guau! Eso me han ido a contaros un secreto. Pero no. Es demasiado bueno como para contarlo. ¡Joder! ¡Papá me contó un secreto! ¿Y por qué no le...? Está oculto en lo más profundo del bosque, pero no se lo puedo contar. Aunque decirme que está fuera de la aldea tampoco ayuda mucho. Creo que ha encontrado algo de valor, pero ¿dónde estará escondiéndolo? ¿Qué hostia se está escondiendo? Pues algún cofre que habrás encontrado ya, supongo, en el bosque. ¿Cariño? Me convertí en árbol justo cuando cayeron esas cosas brillantes. Estaba buscándolo de... Mira, ahora sí hay un momento. ¡Hacha mortal! Pues sí que le va a durar mucho la maza. ¿Dónde le convirtí? Coges larajas. Va bien con la espada esa que tiene. Hay que... ¡Hostia! Qué gilipollas soy. ¡Hostia! Escoba de bruja y Auk bendito. Ankh. El Ankh. Escoba. Eso es para... Para Ibar. Pues prefiero... A ver, Iván, tú fíjate en lo que hace. Electrocutar es para Iván. Bastón, un sol rayo, sifón. Lo mismo. No, sifón es de Mercurio. Si, pues lo dices. A ver, las cosas de electricidad y todo eso es de Júpiter. Y lo de agua, obviamente, es de Mercurio. Tú ten en cuenta que los cetros y todo eso va a ser de Mía. Y bastones y cosas de ese. Eres gilipollas. ¿Eh? La escoba de bruja la tenía Mía. O sea, tenía que haber dado Iván. Y ahora estoy comprando otra escoba de bruja. Bueno, ya da igual. El fail. Madre mía, este hombre. Se pone a tocar botones ahí, a lo loco. Las armaduras. No. Tampoco... No tiene artefactos. No. Voy a hablar con ellos. El gran puente que cruza el río es el orgullo de Colima. Eh, peo, peo. El templo Fuchin está al otro lado del río, es muy famoso. Deberíais visitarlo si tenéis algo de tiempo libre. Claro, hombre. Todo el del mundo. No es como si tuviese que salvar a los del mundo. Guerreros enormes y fuertes con grandes barbas libraron a Colima de la maldición. ¿Qué haces? Ya es gracias de mi parte si los veis. Sí, claro. Guerreros enormes y fuertes. Eso será. He oído... Ay, peo, que sí. He oído que unos viajeros llegados de la cordillera Noma salvaron la aldea. Sí, eso es. Se dice que los guerreros eran enormes y fuertísimos. Eso ya no tanto. Se supone que derrotaron a Tred para eliminar la maldición. Qué tal, viejo. Nunca más volveré a usar un hacha. Papá, ¿de qué vamos a comer si no trabajas? Puto niño. Papá, ¿puedes volver a ser un leñador? Nadie me aguanta presión. No escarmientan, eh. Presión familiar. Wow, los árboles son tan soporíferos. En la vida real ningún niño o niña diría soporífero. Porque se diría, eh, ¿qué es eso? No me importa ser un árbol. El agua nunca supo también. Como lo lea y todo emocionado. ¿Quién querría usar el árbol sagrado para construir un palacio? Bueno, sí, el viejo. El viejo no cuenta, no ata. Mírele, se va ya a la aventura. A la aventura. Más. 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 ¿Vais a cruzar el puente? Vaya. Bueno, proseguid. Espera, hay que vivir por aquí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues no voy a ir. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, Iván? Hablar con el duque. ¿Qué duque? Que me dijo, no vayáis. Para reírme un poco y decirle, hijo de puta, mira. Ah, el Lord McCoy. El de Colima. O sea, el de Colima. El de Bilibin. Eh. Para decirle, hijo. Dime. No, que miraras en el mapa donde estaba, porque ahora mismo no me acuerdo. Pues para decirle, hijo puta, mira, he arreglado lo que tú no has podido hacer. Me voy a cagar en el pecho, es que lo voy a hundir. ¿Qué voy a hundir? Creo que una vez llegamos a ser conocidos como la banda de los tres. Pero ahora que ella se ha ido, somos simplemente la banda de los dos. Pobre chica. Ojalá. Ojalá no hubiéramos querido coger esos khakis. Ella seguiría. Nunca más nos subiremos a hombros de nadie. Pues unos ladronzuelos. Los árboles que estaban antes ahí tirados. Que eran unos ladronzuelos. Y la chica estaba ahí en mitad del río. Ah, cierto. Ya. Uuuh, si lo puedo hacer más lejos. No está dejando. Hola, señor. Me convertí en árbol por un tiempo. ¿Puedes creerlo? Sí. Creo que ya sé lo que significa la expresión echar raíces en un lugar. Pero no se lo recomendaría a nadie. Me parece que te has equivocado, pero bueno. Badum. Aquí llego como el puto amo que estoy hecho. ¡Ah! ¿Son? ¡Señor! ¿El señor? Le hemos buscado por todas partes. La maldición del árbol sagrado. Vosotros acabasteis con ella, ¿verdad? Sí. ¿Estáis arrestados? Vamos, Lord Makoios. Espera. Mira, todavía me tengo que liar. A dar unas sovanta hostias a todo lo que se ponga delante mío. Ese por volver atrás. Toma. Sí, sí, sí. A ver si volveré a tener que liar a dar sovantas de hostias. Hemos traído a los guerreros, mi Lord. No, 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 no. Así que vosotros sois los chiquis, digo, los valientes jóvenes que conocí. ¿Podéis repetirme vuestros nombres? ¿Para qué personaje secundario? Él es Hans, señor. Y yo soy Gareth. Yo soy Iván. Y yo soy... Y yo soy... Y yo soy... Y yo soy Mia, de la aldea de Ignis. ¡Caiga, Iván! Hans y compañía. ¿No decliné vuestra oferta la primera vez que nos vimos? No. ¿Y no estáis diciendo eso solo para complacerme? No fuisteis a romper la maldición a pesar de mis palabras, ¿no? Sí. Os doy humildemente las gracias. Estaba preocupado solo porque no pararais aquí en vuestro camino de regreso. Quiero mostraros mi agradecimiento por vuestra ayuda. Siempre me guié por el dinero, pero me olvidé de las necesidades... Uy, de mi gente. Me recordasteis mi deber. Como señor de estas tierras, haré lo mejor para mi gente. Hans, me honraría enormemente que aceptaras esta pequeña muestra de mi gratitud. Os podría dar algo de aquí, pero ¿no preferiréis elegirlo por ti mismo? Sí. Muy bien. Puedes elegir algo para que te sirva en tu aventura. Les mostraré Hans y os abrimos el camino, Miguel. Muchísimas gracias a ti y a tus compañeros. Visitadme cuando queráis. Siempre encontraréis un corazón amigo aquí. ¡Vaya! El duque con sus soldaditos no ha podido hacer nada y cuatro mocosos sí, ¿eh? Puto inútil. Seguidme. Os conduciré a la sala de los tesoros. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Eh... ¿Todo? Lord McCoy ordenó que Hans y sus compañeros fueran traídos hasta aquí. Por favor, muéstrales su recompensa. ¿Podéis elegir un solo objeto...? Ah, no, la mierda. De entre estos cuatro cofres... A ver, no, a ver, no. Me tienen que dar los cuatro. He liberado a todo el puto... País. Vale, es que en la guía no pone nada de esto todavía. Porque te lleva directamente a la zona esa que tenías que ir nueva. A ver, espera un segundo. A ver dónde está más adelante aquí el pueblo... A ver si me sale o qué... Hostias. Madre mía, aquí continúa toda la historia... Nada, de momento no... No pone nada. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Guarda y... Y ve abriendo. Está bien. Porque aquí... Obtuvo un frasco. Cargar. Una poción. Madre mía, objetos que no he conseguido nunca. Una... Un sicristal. Bicicristal. Oh tía. Pues quédate con lo que más te vale la pena. El agua vital, que revive. Siempre seréis bienvenidos al palacio de Lord McCoy. Lessicristal también era bueno. Ya bueno. Pero por lo pronto, prefiero al objeto que revive. Ah, voy a pegarle para que me dé el resto de objetos. Hola gordo. Si ya estáis que no puedo juzgar a nadie por su daño ni por su apariencia. Sí, sí, pero no me... Yo no estoy contento con la recompensa, eh. Yo lo aviso. Hola cerda. Mira como lo habla. Mi palacio no está terminado. Eh, eh, eh. De verdad que... Cualquiera es el árbol sagrado más que a mí. Hombre, señora. Permíteme decirle que asusté un poco, zorra. Mira que tengo pocos personajes femeninos y el tío me los quiere robar. Sí. Qué poca vergüenza. Y ahora no habla. Eh, dijo que paró la construcción para que no me afectara la maldición. Creo que intenta hacerme olvidar lo que prometió. Por favor, dime que se la puede matar. Ya sé que no, pero... Hazme feliz durante dos segundos, al menos. Hazme feliz. Vale, había un Dijin al principio del juego donde se nos unía Iván, pero creo que todavía no podemos llegar. Ah, es verdad, a ver. Bueno, tú sigue peleando por ahí. Que lo mire yo. Era de viento, ¿verdad? No me acuerdo. Si no, siempre podemos volver ahora mismo. Qué coja debe volver. El nivel... No, Iván, ya cogimos todos, ¿no? No. Ah, vale, ya sé dónde dices. En Baud, ¿no? No me acuerdo el nombre de la ciudad. Sí, en Baud, un diván. No, pero todavía no tenemos la sinergia que nos hace falta. Pues no, pues me dé la vuelta. Pues hace falta la sinergia revelar. No. Claro, porque igual es un puente invisible, seguro. O algo. Sí, hay una cosa oculta. No, pero es un puente ahí, ¿no? No. No. No, no, porque... No lo sé. No, no lo sé. No, no. No, no. No, no, sí. No, no. Madre mía, todos estos putos Tubat, como caen, ¿no? Estos Tubat. O sea, las dos magias de... ¿Cómo? ¿Cuál? Las magias de las armas de Iván y de Mia, es cuando hace un crítico o algo. Qué magias. Por ejemplo, en el bastón de este, hace electrocutar. Ah, claro, sí. Cuando liberan el poder. Puente de Colima. Hola, señor. Creía que ya nadie volvería a cruzar este puente jamás. Disfrutad que lo cruzáis, porque podría ser la última vez. Qué animo me da el aguarete. Aquí hay algún digín oculto. Eso. Cuando hay algún digín oculto por el mapa, ¿cómo lo sé? O te lo encuentras, o no lo sabes. Básicamente. O te lo encuentras en plan... Está en zonas muy... Y... Y... Muy esto, muy específicos. Vale. A lo que yo me refería era, ¿te lo encuentras en...? Vale, eso. En plan, combate aleatorio o... Vale, vale, pues... Vale. Sí, en combate aleatorio te salen. Pero te salen en una zona. Por ejemplo, en un... En un... En esta zona que hay árboles aquí debajo de la montaña, te puede aparecer aleatoriamente un digín. Sí. 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 Bueno, pues nada, me quedaré aquí hasta el final de los tiempos. No, Iván, me refiero que es un decir, no ahí donde... Ah, vale, vale. Donde estás ahora. Coño. Templo Fulchin. 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 Fulchin, eso. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Han abierto el puente otra vez? Sí. ¿Sí? ¿Entonces puedo volver a mi hogar en Colima? Creía que nunca volvería a casa por el bosque maldito y todo eso. ¿Qué más del cielo? Luces azules del norte. Todo pura al desastre. Es como la leyenda de destrucción de Wasserman. De nuestros manuscritos más antiguos. Antiguos. Hola, señor Calvo. Hola, Kereguín. No, tensión en todo caso sería. Om, om, luces azules al norte, aterrador. Lleven estrellas rotas. Un bosque se levanta de la nada. Malos presagios. Me parto el pene. Que no tiene. El pene imaginaria. Ni un pese ha comido, no ha comido durante días. Se va a quedar en nada. Mira como tú. Mira como yo. Como tú, pero tú si comes. Copián. No es noble por su parte intentar salvar al mundo convirtiéndose en un iluminado. De todas formas no quiero ver como Niupa se destruye. Estoy viajando por todo el mundo para fomentar la buena voluntad. Es porque estás jubilado. Vamos a ver. Di las verdades. ¿Qué vas a pensar tú? ¿Quién eres? ¿Quién le habla a mi mente? Joven maestro, ¿fue tu voz la que acabo de oír en mi mente? Sí. Sí. Lo sabía. Estás persiguiéndoles, ¿cierto? Sí. Sí. Lo sabía. Pero debéis cruzar el bosque de Mogal al bosque sin fin. El bosque en sí es un misterio y sus caminos más todavía. Ningún hombre normal puede atravesarlo. Pero quizá yo pueda, joven maestro. Ahora se me hunde este presángel viejo, ¿eh? Que pegaos que es como panes. Si podéis resistir las pruebas de la gruta de las cataratas, os lo diré. ¿Aceptáis la prueba? Venga, vale. Que puede salir mal. ¿Quiénes moramos ahogados? Están usando wifi. Es la colección wireless. No os preocupéis. Os será permitido el acceso a la gruta. Ahora ve, Hans. Recordad que no sois los únicos que podéis leer la mente. Seguí por el chiste. Tenía que hacerlo. ¿Qué chiste? Eso, lo del wifi. ¿No coges la piedra o qué? A ver, si está todo al máximo. No. Casi, pero no hace falta. Mira, vas a dejar ahí de recuerdo. Bueno. Ya está, ala. Todos recuperados. Coño, llevo la piedra sinérgica. Sí, sí, sí. Por eso me refiero. En la llave pone que aquí puedes conseguir un Dijin. ¿Dentro de la cueva? ¿O dónde? Seguramente. Acabo de enterarme de la prueba del Maestro Nyunpa. Podéis enterarme. Voy a decir, pero no te quitas el puto medio. La llama del dragón ilumina el camino de la verdad en la oscuridad. Ala. Pues si ya te había quedado claro. Ah mira, es que te voy a reventar la puta boca. A ver, voy a ver qué Dijin es. No sé. Joder, aquí todo el mundo sabe silbar menos yo. ¿No sabes silbar? No, mía. No sé. Ay, que bien mío, en serio. No. Es muy fácil. Tienes que poner los labios como fu. Como fu. Como tú, cerro. Ya te enseñaré ya. Prefiero otras cosas con la boca. Ya está pensando mal. Vale. Toma Loli. O sea, espera un segundo. Es que pone, ¿puedes conseguir un Dijin? Ah, vale, 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 vale. Me he equivocado. Vale, 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 vale. ¿Cómo que te has equivocado? Vale, ya. Ya sé cuál es. Y no te voy a decir de qué elemento es. Es de agua. No te lo voy a decir. Vale. Vale. No, 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 no. Un tichet de juego. Estoy aquí bailándolo. Ja ja. Creo que la de 4 La de 4 de Jin Que más te va a gustar Es la de tierra Entre la de tierra y la de viento Si es un dragón, sí Los rayos de luz dan vida a las sombras Revelando el camino Muy bien, Iván Que eso te jode, te quita puntos De algo De vida Y de 3 de Jin La que más te va a gustar Es la de fuego, yo creo Ah, me deja con intriga La de mercurio, sinceramente La de 4, jamás la he entendido O sea No sé Ya cuando la veas Ya sabrás por qué lo digo Pero es en plan Pasamos de una loli a una cosa rara, seguro La espada ártica A ver, cuánto te hace Dios Tómalo, muévelo 18 Si no se lo compro la otra espada No me jodas Mírale como le mandan los rollillos locos La invito a Primavela A ver, voy a mirarla aquí Que aparte del minico Que me he enfrentado antes No hay más manos O lo que Vale, ya en serio Va, un esqueleto Ya ves tú Hostia, es larga la mierda La cueva, eh Si, para los 10 puntos de mierda Que me dan los enemigos De experiencia, digo Ya he visto el Dijin Ya, ya Yo te estoy viendo ahí a tope A ver Un segundo El Dijin No es fácil de conseguir Joder Y así es para ubicarme yo Vale, ya Batalla, batalla Batallemos Son muy graciosos Estos de Dijin No, vale Fiebre no Fragua Risa Burbuja Pues toma protección Oh, mira Espera Más protección Nanza o Shiroko Manza o Shiroko ¿Qué hostia? No te vas a la palabra Shiroko No te metas Con la pequeña Burbujita Me acuerdo que tenía Un juego yo Para Playstation 1 De las Supernenas O The Powerful Girls The Powerpuff Ah, o así era Ninguno de ellos No sé The Powerpuff The Powerpuff Bueno Anyway A lo que iba Que era de peleas Yo siempre me Yo siempre me elegía A peta Yo de pequeña Me gusta la burbuja Porque era igual De repelante De ello Ya tengo a Júpiter Otro Diyin Júpiter Oh, ya puede hacer la de tres El Diyin Cephyrus El Niohans Daselo a... Bueno Si quieres, vaya A... Oh, cierto No Agarit Ahí van Madre mía Es que claro Tampoco tener Serpio con los tres A ver Mi nombre es puto amo Que bobo Oyes Sí Me encanta porque entra en los sitios Luego vuelve Luego entra Sí, imagínate para saber por dónde me lleva Por dónde me llevara la vida Al mismo puto sitio te ha llevado Todavía no Oye Oye Hostia, lo pinchas Que lo vas a dejar preparado Poco no tengas que salir de todas partes Vale, ahí es donde hay que ir Cógelo, cógelo, pero cógelo Pero espérate, voy a seguir explorando Pero cógelo Ahí tienes que ir Una vez que has cogido Lo de... Vale Lo de otro Iji Procne Procreación Procreación Bueno, pues vamos a visualizar Esto se va a descontrolar Procreación Procreación Toma, toma Toma Me gusta, me gusta Es un pizal Ya, ya Me da cuenta, me da cuenta O algo así, vaya Me mola, me mola, me mola Pero si eres enamorado de tu waifu De tu waifu de... No, es el más fuerte Hemos pasado de la waifu de pinta a un pájaro Que lanza cosas A un pollo Pollo, pollo, polla Que lanza cosas Por rayos, básicamente Que abrían los huecos Pues esto Ojo de dragón Oh my god Y que mierda tengo que hacer Vuelve hacia atrás Y en la última sala de agua Y troncos que estuviste Usa un tronco vertical Que hay en la parte de abajo de izquierda Para entrar por la puerta del celado Si, eso si Al pasar de sala Volverás a una sala cercana al principio Por donde ya habías pasado Echa por la puerta de la izquierda Y sigue el camino Ya sabía que me acuerdo Vale, cuando llegues a la sala del dragón Fíjate en el suelo Y verás una sobra que te marca un camino Es como si en la plataforma en donde estás Hubiese un puente invisible Y el camino marcado en el suelo fuese su sombra Vale Pasa por encima de él Y entra por la puerta de arriba Mira que lista Bueno, aquí sí he entrado, ¿no? Sí, bueno, sí Sí, pero está el cofre abierto Vale, pues... Vale Que salga ahí Lo ha pegado con todas sus ganas A ver, pero espera un saludo El secreto del ki será revelado A los discípulos de la verdad Pujo el cofre Espérate un momento, tío Bueno, sí, pero es un mimo Qué galía Bueno, sí, me apetece Ahora es un mimo Orbe de fuerza Ok Vale, ya puedes salir de la cueva Y volver a hablar con el anciano del templo Ese orbe de fuerza Es para darte la sinergia de fuerza O sea, tienes que equipar a él Hostia Hostia Hostia, tú, este bosque Oh, oh, este bosque era peor todavía que el de Colina Qué guay Cómo me anima aquí mi cariñito Cariñito ¿Quién decía eso? La de... No No, la de los pica piedra Cómo era Cuchi cuchi No, pero el cariñito también lo decía alguien De algún juego No sé de quién Ah, cuchi cuchi igual a más Al Pablo Marmol, ahí Oye, a mí me gustaba ¿Qué era? ¿De Pablo Marmol o de Pedro Pica Piedra? Pedro Por el Pablo Cuanto Willy Al Pablo me parecía tontito Yo me equipas Pedro A ver, Iván, tienes que salir de la puta cueva ¿Por qué no usas la sinergia? Sí, sí, que estaba mirando, neki Leña, leña No, mover no Ya me está troleando el puto mando Neki, evolución Cuando quieres Bueno, cuando puedas te equipas la mierda, eso Joven maestro ¿Has finalizado la prueba? Sí ¿Dominas los secretos del templo a Fuchín? ¿O Fuchín? ¿O como sea? El maestro ni un pato está esperando Ve hacia el templo Pues no quiero Me enfado y me respiro Y a otra vez está la gema esa Sí Piedra sinergia Bueno, eso Excelente, Hans Me alegra ver que dominas los secretos del templo a Fuchín Nosotros, los monjes, llamamos Ki al poder que has obtenido Pareces confuso, Hans El mundo occidental lo llama fuerza Pero en realidad se trata de poder espiritual Te enseñaré como, como te prometí Usar este poder para atravesar el bosque De repente invocas a Hulk y va reintando otros árboles ¿Qué ocurriría si usases esta energía en el bosque? ¡Ja, ja! Te pica la curiosidad, ¿no? Los monstruos que se ocultan se mostrarán Y tú intentarás derrotarles, ¿no? A veces debes abandonar el planteamiento de que la lucha resuelve los problemas Los monstruos son cobardes Huirán en cuanto sepan que puedes verlos Son criaturas del bosque, así que no llegan a perderse Pues bien Eh, objeto Básicamente es para cuando estés a ver el Volver de fuerza, ¿y qué hago? Equipar a quien se lo quieras poner, esa sinergia Pues mismo, de entrejados ¿Qué es? ¿De qué tipo es esa sinergia? Yo que sé A ver Magias Efecto al equiparse, confiere sinergia No lo sé, es lo que pone Sí, 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 estoy mirando aquí Vale, no las tienen separadas por 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 tipo Bueno, da igual ¿A quién te salga del culo? Pues a Hans, que es el protagonista Ni más Ni menos No, Huir, no, gilipollas Vale, ahora tienes que ir hacia el bosque del sur Bueno, ¿cuántos llevamos de vídeo? Buena pregunta Pues 58 minutos Vamos hacia el bosque y lo cortamos Bueno, pues ha sido breve Bosque Mogal Se ha escondido el simio en el tronco Alex, ¿dónde estás? Escondido No es pilla el chiste, ¿no? Sí, hombre, no No, soy cortita, espera El letrero roto dice Norte, templo full sin sur Pradera Mogal Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dondele a like, favoritos Suscribiros, suscribiros No digas que no, Hans Seguimos a estar en las emociones Muchas gracias por todo Y hasta otra Voy a guardar Adiós, queridos Adiós, queridos Hasta pronto Adiós Con el corazón Chao, chao, chao Chao, chao Mira, como se quiere ir